Bien, en este vídeo lo que quiero es proponeros que ya que sabéis la escala de Do mayor empecéis ya a sacar melodías a oído. Una vez que sabemos la escala realmente hay dos cosas obvias que podemos hacer. Una es ponernos a improvisar, pues a ver lo que sale, y otra es tratar de lo que he dicho, sacar melodías que ella sepa. Entonces yo lo que voy a hacer es ponernos como ejemplo cómo yo me pondría a sacar una melodía que conozco de oídas. Lo primero es saber que la vas a hacer en Do. Realmente siempre la puedes transportar. Si la melodía estaba en Re, pues la puedes empezar en Do y lo único es que cuando la toques, si la estás tocando con la grabación, pues no será la misma tonalidad. Pero si lo tienes en la cabeza seguro que verás que no pasa nada. Entonces yo voy a sacar esta de Señor dos anillos, la melodía de los hobbits. ¿Qué haría? Pues probar. Al final te pones a probar. Buenas ideas para probar. La primera nota de la escala, la nota Do, va a ser muy importante. Suelen empezar o acabar en esa, sobre todo acabar en esa nota. Es muy habitual. La tercera también, Do, Re, Mi, la tercera también va a ser una muy importante y la quinta también. Entonces es una buena idea empezar por esas. Igual no empiezan por esas, no siempre pasa, pero bueno, es una manera de adivinar con un poquito de criterio. Entonces yo voy a empezar por la primera. vamos a ver. No, esa no es. Ah, mira, esta es. Ah, mira, sí, lo he adivinado. Vale. Y si fijáis, la melodía ahora va a ser. Y esa la he adivinado. Vale, esa la he adivinado. Entonces lo que tengo es que rellenar la del medio. Normalmente es más fácil ir a por una que ya tienes en la cabeza y después rellenarla del medio que ir acertando nota por nota. Tengo que rellenar hasta aquí. Ah, es eso. Vale. Y básicamente es eso. Es ir tú sacando oído lo que puedas. Esto más adelante va a ser una manera de empezar los arreglos. Yo puedo hacer así. Vale. Una vez le ponga armonía. Eso será lo siguiente que hagamos.